i pues nada con latas y el típico flip a empezar el día vamos ganando pero quería que no lo he hecho que habrá hecho veamos yo lo he hecho que lo he hecho lo he hecho y lo he hecho y lo he hecho caer el color no me gusta mucho a la vetear esta mano la verdad tampoco me gusta para los cachar porque las manos suyas de paro pueden ser manos 65 63 creo que voy a llegar y realmente vamos contra 4 x 2 x obviamente chicos parece que vamos a tener que jugarla jugarnos el torneo con array off si pisco la verdad es que es un marrón y con toda la gente que hay por detrás pero nada con los que quedan quedan 12 aquí a mí puede acceder o de reforma así que es un pecho de claro no podemos aquí estar rodeando esta mano con la casa y bueno yo creo que han perdido la mano está con 24 blinds pensar que esto estamos ganando un tercio la mitad de nuestro stack o sea nos pondríamos de 10 a 15 son muchas fichas que han disfrutado es obviamente eso no mola mucho no no queríamos presión pero pero no vamos a no vamos a dejar pasar el spot y con esta mano estamos bastante encantados no es que esté muy preocupado que tenga que pasar lo que tenga que pasar si tiene que pagar pero como digo pues hay mucho mucho o r fall nos foldean a las seis quedan 9 quedan 9 por cobrar del 9 al 500 tienen 5 blinds o menos estamos en una gran situación sería si tuviéramos 50 blinds pero estamos contentos podríamos decir quién hay en el chip de la mira en el top 10 está linux con 91 blinds ojo que de mientras estamos en premios ojo mi amigo tú que se ha movido tu amigo viene vicenal stream y me mueve todo y mi amigo a su 9 off es una buena mano para el olympia y viene limpia si no viene limpia tengo más dudas sobre todo es que este tío ha estado muy tight con la casa otra vez otra vez para que vamos a ganar fichas sin showdown encantados y si no vamos a pedir lamento informar que juan pardo malacastán acaba de gustear y nosotros las nueve contra 44 el típico clic dos ases muy muy sólido la verdad es que como hemos dicho antes queríamos esto no queremos un poquito de sueta al final queremos esto o un board fácil o que no nos hagan sufrir sabes que sea rapidito 10 no veo en bebé todo en borrano bueno vamos a concentrar primero en la mano y luego ya vemos un poquito quién queda para esta mano la tengo que defender y nos salen en del no me gusta chica que sea de esta mano contra el tg que tiene un rango muy cerrado y bueno nos podríamos estaquear con open-endeds peores no hay mejores nuestros open-endeds al final pues rey 10 y luego gachos son drogas más fuertes que el nuestro y no queremos y los bien aquí contra nosotros sí que pagamos y bueno tú eres más que mejora sus faroles ahora tienen top-tier así que espero que cada un 6 y pequeños perdón se me ha cortado la respiración un poco y aquí chequea es que hace veteado medio bote y también tengo un flyer los por abajo que el hecho con solo creo que puede estar paroles en esta mano es que me extraña que haya me extraña mucho que haya chequeado aquí esperaría un red pequeño en el turno y a menudo no voy a intentar llevarme a esta mano a este tío no no hubiera folgeado rey de la mano es que no o sea creo que las manos que podría tirar no no chequea en turno ¿sabes? que haya veteado medio bote en el flow no, no me agarras creo que la voy a open-chovear burlacas burlacas chicos corazón tenemos mucho corazón tenemos mucho corazón pero mejor si foldean nos pagan así que habrá que pedir las chicos porque vamos por debajo eso lo tenemos claro vamos por debajo corazón hemos dicho que tenemos mucho corazón ojo ojo que podemos muchas cosas ojo ojo el 100% chicos ojo el 100% ojo el 100% que está cerca vamos vamos y nada voy a defender el 9-8 goff 10-9-7 voy a jugar check-check ligamos dobles voy a darme check otra vez en vez de ver si le da su as en el rival y le podemos sacar y ahora pues supongo que le podemos sacar algo medía 3 blinds muy rápido ya me cuesta demasiado foldear esta mano la blinds se la voy a pagar tampoco sabemos mucho del jugador no huele muy bien lo rápido que he veteado pero si es un si no es un jugador muy bueno también puede estar veteando manos peores 8-6 en escalera así que tenías caer a flotear tenemos rey j suited una mano muy bonita que si abre el chip leader no voy a saber no ir para adentro al final aquí aún puede hacer overfall y nada mucha suerte hemos dicho que a tope con los corazones la última vez como hemos dicho a tope con los corazones ha ido muy bien así que un lacas aunque bueno ha salido ha salido escalera bueno foldear esto es una forrada por eso no podemos dejar aprovechar no podemos dejar pasar estos spots muchísimas gente sobre todo gente pues que no estéis muy acostumbrados a jugar a torneos os pensáis que cuando tenéis 12 blinds ya no tenéis fall equity pero la verdad es que muchísimos jugadores aún hacen raise para fall y tenéis fall equity y cuando eso pasa es una forrada tenéis muchísimas chips y con esto pues parece que es más probable que se cumpla mi sueño de que no voy a jugar al fifita hasta dentro de tres días estaría bien un trive de aquí de 10 es y con esto tiene manos como 10 de un suite tiene vota de suite no sé todo lo pasivo que puede llegar a ser este tío así que creo que voy a ver bueno quería ir online tour pero ahora que he filtrado tanto sus manos ya no estoy tan preocupada por las del rey no sé si 20% si tiene un es lo que hay por felicidades y tienen siete después felicidades pero puede tener las nueve poderes 19 pues de hermanas como j10 que el 20% me paga es probable valer el 8 es el 8 probablemente es la peor carta que puede llegar a ver y hola tiene ases así que parece que necesitamos un milagro vamos a verlo despacio muy despacito muy despacito se acabó el sueño para nosotros chicos se acabó el sueño para nosotros 20k y